Buenos días, nos estamos preparando para festejar el sesquicentenario de la escuela. Se han organizado en este mes puntualmente cinco actividades. La primera de ellas es la muestra Trazos en el Tiempo, que se va a desarrollar en el Museo de la Colonia San Carlos y va a estar abierta durante todo el mes de septiembre. ¿Esa muestra va a tener un pequeño acto ahí donde va a estar presente también Rizzo, no es así? Sí, el viernes 8 a las 19 horas es la apertura de la muestra en la cual va a estar el maestro Jorge Rizzo y artistas invitados. Bueno Mara, ¿cómo continúan los festejos los que podemos contar? Porque sabemos que hay algunos que son sorpresa, pero bueno, los que sí se pueden mencionar ahora. Bueno, te cuento que también la semana que viene hay dos días en los cuales están nucleados la mayor cantidad de los festejos que tienen que ver con el aniversario, como decía Mariel recién. El viernes puntualmente son los festejos centrales abiertos a la comunidad y sobre todo a exalumnos, ex personal que ha transitado por los espacios de la escuela y que inician el viernes, como te decía, 15 a las 18.30 horas con el acto protocolar. Ese acto se va a desarrollar aquí en el patio cubierto de la escuela y después se va a invitar a todos los presentes a visitar la muestra que también en ese momento va a estar abierta, que era lo que recién les comentaba Mariel para después todos participar de la cena a gasajo que se va a hacer en el Salón de la Sociedad Rural. Mara, ¿todavía se pueden adquirir tarjetas para la cena? Sí, sí. Las tarjetas ya hace de la semana pasada que están disponibles. Las reservas pueden hacerse personalmente en el edificio de la escuela, en la calle Leritier 665 o bien telefónicamente pueden reservarlas y hasta el 12 de septiembre nosotros tenemos tiempo de tomar los pedidos de las tarjetas de acuerdo a lo que nos pidió el servicio gastronómico. Bien, ¿podemos mencionar el costo de las mismas y qué va a haber de menú? Bien, el menú consta de una entrada, que es un plato de fiambres, una tabla de fiambres, el menú principal que es salamín, pollo, arrollado de pollo, después tenemos cerdo a la mostaza y después del plato principal el postre, que es postre helado. También dentro de la tarjeta está incluida la bebida, ¿sí? Donde se van a servir aguas, aguas saborizadas, gaseosas de primera marca, cerveza y vinos. Muy bien. Y también está incluido en ese costo de la tarjeta el trasnoche, que consta de sándwich y pizzas varias. Bien, sí. También, perdón, también se va a agregar el brindis, que se hace con torta, la torta del cumpleaños y tortas variadas y una bebida para el brindis. Bien, ¿y el costo? El costo de la tarjeta es 10.000 pesos. Bien. En la muestra, ¿qué es lo que van a poder encontrar aquellos que visiten el Museo de la Colonia? Bien, en la muestra se van a poder observar una representación del aula, tanto antiguo como actual. También se presenta la muestra del área italiano, que nuestra escuela tiene esa particularidad, y de los organismos coescolares, tanto cooperadoras, centro de madres y exalumnos. Y también, ¿cómo fue cambiando el patio? Los distintos patios de la institución, también hay una muestra sobre ellos. Mariel, ¿cómo están transitando los chicos todas estas actividades y estos festejos en este año tan importante para ustedes? Y lo están transitando a través de la participación en diferentes propuestas pedagógicas. Cada grado eligió un determinado hecho vinculado a la historia de la escuela y está trabajando en relación a ello. Con todo lo que los chicos vayan realizando, después se va a editar una revista digital que va a salir en el mes de diciembre. Muy bien. Este acontecimiento, si bien es muy importante para toda la comunidad educativa, papás, cuerpo directivo, también para todo San Carlos, porque, digamos, esta escuela tiene mucha historia, y más allá, digamos, de que uno haya transitado por estas aulas o no, es una linda invitación para aquellas personas que quieran, bueno, acercarse a la muestra, participar del acto, porque dan en cuenta con mucha historia de lo que es nuestra ciudad, ¿no? Por supuesto. Está invitada toda la comunidad sancarlina y también las personas que actualmente no se encuentren acá en San Carlos, pero sí hayan tenido vinculación con la escuela. Son 150 años y, como vos decís, es una escuela que tiene una larga trayectoria en la comunidad y mucha importancia a nivel local. Bueno, el día 14 es el día puntual de los 150 años. ¿Qué actividades va a haber también para los chicos ese día? Bien, ese día, como todo cumpleaños, lo vamos a festejar junto con los alumnos, y, bueno, va a haber varias actividades y sorpresas, que no las podemos decir para que no se nos rompa la idea y, bueno, se va a festejar con todo el alumnado. También, en el transcurso del día, lo que se va a realizar es el descubrimiento de una placa en el cementerio municipal en memoria de personal, alumnos y cooperadores fallecidos. Mara, volviendo al tema de la cena, también es una verdadera fiesta para que se sumen exalumnos, digamos, y todos puedan compartir este aniversario, ¿no? Sí, tal cual. Es una fiesta. Por eso también lo vamos a tener la presencia de Cochi, que va a musicalizar el trasnoche para que todos puedan tener ese momento de diversión. Y, particularmente, este año, además de festejarse los 150 años, es el momento en que también vamos a asajar a las promociones que cumplen sus bodas de diamante, oro y plata. En este año, la promoción 1948 cumple sus bodas de diamante, que tenemos algunos egresados que ya pudimos contactar. La promoción 1973 cumple sus 50 años de egresados y la promoción 1998 sus 25 años de egresados. Ellos también van a estar participando y, bueno, digamos, van a ser los invitados centrales de la fiesta, digamos.